Hablando de CanTV mi gente, vean este tutorial que les preparé especialmente para ustedes para que vean su factura y cuáles son los planes que tienen, sigan los pasos Entren a la página de cantv.com.v, le da hacia abajo y se encontrará el siguiente menú le va a dar donde dice consulta tu factura, luego de eso le aparece la siguiente imagen selecciona donde dice hogares y en esta imagen le va a dar donde dice registro de nuevo usuario a continuación en datos personales selecciona personas, a continuación los datos personales que debe llenar lo primero es su cédula de identidad, el sistema debe detectar que usted es cliente de CanTV y va a llenarlo todo eso con mucho cuidado y anota todo, debe anotar todo después de llenar los datos personales le aparece una figura de seguridad eligen una, la guardan, después aceptan términos y condiciones, aceptar y ya tiene todo registrado luego usted ingresa con su clave y usuario y busca donde dice facturas y ahí le saldrá detalladamente que es la factura, espero que le haya servido si te gustó dale aquí donde dice me gusta, ok, comparte este video con otras personas y sígueme también aquí para más información así